Bueno, señores, el tema central del día de hoy, elecciones municipales... Tendré que ser candidato y ser miembro de este programa para tener esa facilidad. Elecciones municipales, Francis, candidatos y propuestas. A pocos días del 16 de febrero de cuando se llevarán a cabo las elecciones municipales en las que serán elegidos los alcaldes, directores, municipales, regidores, el panorama de quien ocupará estos cargos no está muy claro. En San Francisco de Macorís contamos con destacados dirigentes políticos que han optado por la alcaldía, entre los que se pueden citar por el Partido Revolucionario Moderno, dejó establecido su boleta municipal encabezada por Siquio N.G. de La Rosa, candidato alcalde y la doctora Albertina Consuelo González Titina o Tinita, vicealcaldesa. Mientras que el Partido de la Liberación Dominicana y Aliados lleva como propuesta a la ingeniero Miledis Núñez Pantaleón, candidata alcalde, vicealcalde, licenciado Jorge Peña Mendoza y como regidores a varios dirigentes más. El Partido de la Fuerza del Pueblo y Aliados estableció como sus candidatos al ayuntamiento el licenciado Emanuel Trinidad Pueyo y Angelina Paulino de García a la vicealcaldesa. Una producción brillante. En tanto que la Alianza País, la Alianza País llevó al candidato, o lleva al candidato, profesor Juan Francisco Tabárez Rufino, chino, y como vicealcaldesa a Celeste Núñez Górez. Por el Partido Cívico Renovador, este lleva como candidato alcalde a Nelson Mata. Vamos a ver si vemos la foto de Nelson Mata. No está. Nelson Mata no está. Pero Nelson Mata es el que nos manda los mensajes de Inespre. Los Partidos Nacionales de la Voluntad Ciudadana, Noemí Cordillera Sánchez. Noemí Cordillera, mira, no había visto ese apellido. Interesante. El Frente Amplio a Jovino Antonio Núñez, País Posible a José Farid Ramia, que estaba con nosotros hace un momentito, y el Partido Verde a Ramón Emilio Alvarado. Estas fotos no se consiguieron, no sé por qué. Bueno, estos últimos parece que no están haciendo campaña. De los aspirantes, ¿cuál es su valoración, tomando en cuenta su propuesta y trayectoria política? Vamos a ver lo que ustedes opinan con relación a la candidatura. Hay cosas que no entiendo. Por ejemplo, la candidata vicealcaldesa de la Fuerza del Pueblo, yo mismo no sé quién es. Hay un Franco Macorizano. Yo soy nacido, criado y revolcado en Rahuachivo. Angie hace 61 años y yo la conozco y tampoco sé qué político, qué política. Sí, Angie siempre ha sido una militante del PLD y sobre todo... Ex-militante del PLD. Ex-militante del PLD y muy cercana, sobre todo a la estructura de Leonel Fernández. Sí, pero una militante de bajo perfil, según lo que aparece. Bueno, lo que pasa... Sí, lo que pasa es que Angie es comerciante. Ella es la tienda Status que estuvo aquí antes, conocida en la calle... No hay tanto detalle que le caen atrás. Sí, entonces... Tranquila. Yo le voy a lo que tú expones o alguno de ustedes... Voy a buscar la foto para ponerla. Bien, en nuestro caso, viendo la situación aquí en San Francisco de Macoriz, el licenciado Siquio NG de la Rosa, conjuntamente con la doctora Tinita, también Miledis Núñez, con Jorge Peña como vicealcalde, en el caso de Emanuel Trinidad, con Angie, como vicealcaldesa. Estamos hablando ahí de los tres principales candidatos que van a la alcaldía. Ya entiendo que relegado a un quizá cuarto puesto en percepción está Francisco Atabar, el chino, y ahí en adelante entonces veremos el resultado de los números de los temas. Ahora bien, en el ámbito político, es importante destacar que según nuestras fuentes, y esto luego se verá reflejado con el resultado de las elecciones del 16 de febrero de este año, existe una fuerte división a lo interno del PRM... Y va a seguir el hombre con la fuente de él. Pero no puede... Defiéndete, defiéndete. Sí, tú lo defiendes después. Y si existe una fuerte división... Hay veneno en tu palabra. ...a lo interno del PRM con la candidatura de Siquio NG de la Rosa. Pero igual, lo que pasa es que tú no me dejas terminar, pero igual también hay una división a lo interno del PLD. Es que hay una diferencia, en la de nosotros no hay división, y en la de ustedes del PLD sí hay división. Tú no vas a decir que hay división, porque tú eres... Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar cuál es la división, porque la del PRM, tú lo has venido diciendo. La semana entera. No, pero déjame detallarlo. Pero en el PLD, ¿cuál es la situación? Déjame detallarlo. Si tú sabes, ¿no? Déjame detallarlo primero una y la otra, para terminar con la del PLD. Dale palante. En el caso del PRM, tenemos la información de que el equipo de campaña de algunos candidatos a diputados no va a apoyar a Siquio NG de la Rosa, y que los dirigentes, por ejemplo, los candidatos, lo están apoyando de manera... Tiene que ser un bulto. Una pregunta, ahí en tu comentario. Una pregunta. Es la información que yo tengo. Tú tienes conocimiento quién es el encargado, el jefe de campaña de Siquio. No. Claro, Gervasio y Gallego. Gervasio, el maestro Gervasio. Luego invitaremos a Siquio aquí, porque según... Y Antonio Félix, el Gallego. Según la información que yo tengo, son los comandos de campaña. Franklin Romero estaba incómodo. Y todo el partido está integrado. Todo. 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 Según la información que yo tengo, Franklin Romero, no le gustó la idea de que fuera Siquio el candidato alcalde por el PRM, puesto que él va a recibir el apoyo de la Fuerza del Pueblo. Y él entendía, según otras informaciones, que debió apoyarse a un candidato de la Fuerza del Pueblo, que era lo que el compañero Francia estaba planteando anteriormente. Eso es viejo. En el caso de otros dirigentes del PRM, que no le agradó la idea de que Siquio el NG de la Rosa se fuera para el PRD y luego volviera. Prueba superada. Y que luego volviera. Aunque Fulio quiera decir que no. Prueba superada. Prueba superada. Ya luego veremos los resultados. En el caso del PLD, Amado, hay una fuerte división entre dos familias fuertes de San Francisco de Macorís del lado del danilismo. ¿Tú te refieres a los Núñez? Yo no voy a decir cuáles dos familias son, pero hay una división dentro del PLD. Una, di tú la otra. Hay una quiquilla. A ver si es verdad que tú eres guapo. Como decimos, hay una quiquilla entre dos familias ahí. ¿Pero cuál es la otra? Una es los Núñez. No, pero investigue. No, pero tú eres el que trae la información. Ya yo dije una. Yo me la jugué con una. No, no, no. Deja eso ahí. Deja eso ahí. No me quiero meter para los otros. Pero hay una quiquilla entre dos familias. Del danilismo aquí en San Francisco de Macorís. Y si no resuelven ese problema, ambas candidaturas están feas para la fuga. Bueno. Yo mandé una fuga. No, estará fea la candidatura de Milén. Ya veremos los resultados. Que está fea. Porque tiene 32% de rechazo. Pero a nosotros está muy buena. Ahí trabajando. Yo mandé la fuga. Nicolás anda con Cicchio. Sí, por eso Nicolás. Por eso Nicolás. Por parte del equipo. Todos. Sí. Pero juda exactamente. No, no, no. Todos andamos. Yo quiero presentarles la candidata a vicealcaldesa de nuestro candidato a vicealcalde, que es Angie Paulino, junto a Emanuel Trindade. La foto que conseguí es la foto de la celebración del cumpleaños de nuestro alcalde, el pasado 6 de enero. Vamos a verla. Que se vea la foto. Que se vea la cara. Pero ellos mandaron un anuncio. Vamos a ver. En el WhatsApp del programa. Sí. Hay una. Bueno. Vamos a con. Ok. Míralo ahí. Yo la mandé porque Franklin estaba ahí en el medio. Sí, pero que la relación personal. Ahí la relación. El tema político no tiene que opacar la relación personal. Ahí está. Pero Franklin está al lado de esa candidata. Esa foto son las que tienen temblando el PLD. Sí, no, el PLD no. No, el PLD. El que tiene temblando es al PRM. Ahí estaba Siquio también en esa foto. Miren, ahí estaba Siquio también. Nuestra querida amiga Angie Paulino, la vicealcaldesa. ¿Eh? ¿Ah? No me diga. Ah, pues no lo mencionemos. Sí, vamos a esperar que nos den la ratificación. Entonces... Pero Franklin se ve muy contento al lado de Manuel ahí. Está pichando su juego. Julio Dilo, la información que yo tengo es que Franklin Romero quería que el PRM apoyara a un candidato al alcalde de la Fuerza del Pueblo. Porque como ellos lo van a apoyar a él, le diría que eso no lo correcta. ¿Tú sabes cuál es la alegría? Que la Fuerza del Pueblo apoya a Franklin Romero, el senador. Y Franklin Romero quería asegurar eso. No, no, es que está asegurado. Ahí estaba Siquio también. Yo tengo que ser coherente. ¿Hilo? Yo tengo que ser coherente. ¡Ay! Fulvio, y tú lo sabes. Habla en el teléfono, que lláman los PRM y los PRM y los PRM, que digan la verdad. En la forma que lo hice después que hubo una definición, porque ya era... Óyeme, pero Franklin fue el que más insistió que Siquio viniera. Sí, pero está bien. Me dicen que Siquio fue impuesto desde arriba. Entonces. Y que la base de San Francisco me acorreía. Esos son las fuentes tuyas. No, es lo que yo me dije. Esos son las fuentes tuyas. Yarian, yo tengo una información contraria a la tuya. Y es que no fue la parte nacional, porque la parte nacional se sentó con Leonel Fernández y el Fuerza del Pueblo a planificar 24 provincias en las que irían con acuerdos en lo municipal y lo congresual, de las cuales está la provincia de Duarte. En lo congresual, Franklin Romero, de esa razón no tenemos candidatos de la Fuerza del Pueblo y aliados a la senaduría. Sí, pero mire... Es decir, que respetamos esa parte. Ahora, nos estamos perdiendo en el tema central, porque vamos a hablar de propuestas. No, no, espérate. Es para aclarar la discusión que se ha armado con el tema este. Yo digo que debo ser coherente que yo, en principio, planteé la situación sabaguardando una propuesta de alianza que entendía era la más viable, porque si tú me apoyas aquí, te apoyamos allá, como se había planificado. De todas maneras, Franklin Romero es el candidato a senador. Pero vamos separados en lo municipal de la Fuerza del Pueblo, porque decidimos no llevar candidatos porque ya lo íbamos apoyándolo oficialmente. Correcto. Entonces, mientras tanto, la realidad es que nuestra propuesta, me voy a referir a la de la Fuerza del Pueblo, Partido Reformista y demás aliados, entre ellos la Fuerza Nacional Progresista, la cual yo represento. Y soy parte de la boleta junto a Emanuel. De los 13 regidores, yo apareceré en el número 9. Y como ya tuvimos a Emanuel Trinidad y no pudimos abordar los temas de propuestas que él trajo y que tenemos para este municipio, sabiendo también la realidad municipal y la realidad nacional de que es una inversión reducida que va a tener que lidiar la nueva administración a partir de abril 24, que es cuando va a asumir por primera vez en una fecha que no es el 16 de agosto. Pero posterior a esto, vendrán las presidenciales. Bien, pero miren... Con respecto a aquí, Emanuel. Sí, pero oye, 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 oye. Yo lo que quiero es que tratemos el tema de las propuestas. De las propuestas. ¿Qué le ofrecen esos candidatos que hemos mencionado? Cuando hablamos de propuestas, la administración en manos de un Emanuel Trinidad, que ha demostrado ser un hombre organizado, prudente, pero sobre todo conocedor de la realidad política local, y acompañándoles como miembro de la sala capitular, quien les habla, más los demás regidores que acompañarán, como Altagracia Rosa, Santa Polanco, el mismo Franklin, que son actuales regidores, ya con una comprensión de lo que debe ser la sala capitular real para la gobernanza de un municipio, está la propuesta que ya ha planteado, con una realidad que tiene San Francisco de Macorís, respecto al catastro municipal, que en este periodo, lamentablemente, tengo que hacer la diferencia, fue muy atrasada el cumplimiento, porque sabemos que hubo dificultad en el departamento de catastro, no propio de la alcaldía, pero nosotros vamos a tener la propuesta de titulación. Emanuel, tú sabes que tiene una debilidad de 20 años ahí en el gobierno. Pero es que lo plantea como si él manejara recursos. Es lo mismo que tú me digas, ¿qué hicieron los regidores que han hecho? Los regidores no pueden hacer más que las leyes que normaticen los municipios. Ahora, ¿tú sabes qué vamos a hacer como regidores? Francis. Mira, mira cuál es mi preocupación. Veo que ninguno de estos candidatos ha planteado como norte un problema. San Francisco de Macorís como ciudad tiene muchas dificultades, como tienen todas las ciudades del país, todas las provincias del país. Pero yo pienso que si cada candidatura enfrentara o cada síndico, cada alcalde enfrentara un problema, nosotros fuéramos saliendo poco a poco. Uno o dos problemas, te entiendo, te entiendo. Ahí está la boleta completa. Mira, lo que pasa, lo que pasa es, mira, lo que pasa, Amado, es que cuando se plantean problemas, tradicionalmente, tú lo enfocas y te das cuenta que son problemas que están en el ámbito de lo nacional. Pero cuando se habla de propuestas como la hizo don Manuel, son las propias que dice la ley que el ayuntamiento tendrá como obligación. Es decir, organizar cementerio y administrarlo. Eso es lo que básicamente, administrar el catastro, y él planteaba, y es un problema que tiene hoy la inversión local, que está frenada. ¿Por qué? Porque al tener la dificultad de cambio de norma, ya el contrato de arrendamiento no le vale para su acceso al crédito. Por eso es que Manuel plantea que desde el municipio va a viabilizar que haya un proyecto de inmobiliario municipal que permita que quienes son arrendatarios y tienen vocación de inversión puedan definitivamente adquirir y tener titulación. Es decir, que son problemas propios del municipio. Precisamente ayer, ayer, un grupo de compañeros, representado por mi persona y por Gervasio, entregamos ante la Junta Central Electoral del municipio de San Francisco de Macorís, la propuesta del gobierno municipal de Siquio NG de la Rosa. ¿Dónde está? Pero espérate, ahí están los marcos generales, todos los detalles de cada uno de esos es fundamental. Eso es en cumplimiento de la norma, ¿de cuál norma? En cumplimiento. En cumplimiento de la nueva ley electoral. Pero debiste traerlo al programa, Fulvio, para que lo desgocemos. Lo vamos a traer completito y le vamos a dar ejemplares a cada uno. Y así quiero que venga y se siente ahí, que le explique a este pueblo. ¿Cómo se explica las prioridades que tiene el ayuntamiento municipal en la gestión de Siquio NG de la Rosa? Tomando en cuenta que los problemas más coyunturales que nosotros tenemos son problemas que debe de tener la participación. El Estado. De forma obligatoria el Estado. Ahora, el punto de partida se plantea en esa propuesta. Y otros tan coyunturales, como es el caso de los catastros, como es el caso de los arbitrios, se están tratando también en esa propuesta. Mira, hay un aspecto que nosotros ya comprometimos. Y es que cuando fuimos regidor en las pasadas gestiones, asumimos con responsabilidad que la ley de deporte plantea que los municipios deben hacer una inversión de un 5%. Obviamente que la ley municipal no trae consigo más que el 4% para educación y género que se debe de usar los fondos para hacer la inversión en el municipio. Pero, Emanuel, sabe que está aprobado lo que indica que el ayuntamiento, cuando vaya a promover un presupuesto, asuma un 5% de ese 4% de educación y género para llevarlo a la inversión del deporte. Esa parte está más que clara porque ya se trabajó en la sala y está aprobado. Lo único que no se le dio cumplimiento. ¿Cómo se va a cumplir? Con el taller, con todos los clubes que deben participar, porque así es la resolución, está atada a esa primera etapa para poder accesar a los fondos. Es decir, que esto para nosotros es sumamente importante, siendo Emanuel un deportista calta cabal y un dirigente. Miren, discúlpame, Francis. ¿Qué pasa? Tenemos que dar una noticia muy lamentable. ¿Qué pasó? El fallecimiento del periodista y abogado Delcio Pérez. ¡Ah, caramba! Acaba de fallecer. Parece ser que esta madrugada fue víctima de un infarto fulminante al miocardio. Él estaba fuera del país, llegó hace un par de días. De hecho, Jochi me dice que lo vio ayer, pero parece que fue un infarto. Bueno, creo que Delcio estuvo en la celebración del cumpleaños de Emanuel. Sí, 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 sí. O sea que lamentamos más adelante vamos a colocar la foto de Delcio Pérez. Bueno, le mandamos un mensaje de condolencia a la familia. Muy amigable. Hay que saber, él fue regidor del municipio también. Sí, fue regidor, fue miembro del Partido Revolucionario Dominicano. No sé si estaba en el PRN ahora. Dirigente de Sobor fue, se hizo abogado. Ahí está, ahí está Delcio Pérez. Lamentamos muchísimo el deceso de este gran amigo, querido amigo, escritor. Hace poco puso en circulación el último de los tres libros que escribió. El de Carti. Sí, el de Carti fue el último. Y él como yo. Bueno, nada, lamentamos mucho el deceso de Delcio. Ya informaremos dónde lo estarán velando para aquellos que quieran ir a dar formalmente el pésame. Pasa sus restos, querido amigo. Una llamada en él. Bueno. Vamos arriba. Buenos días. Muy buenos días. Sí, dígame. Buenos días. Es para decirle que Franklin Romero está muy, 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 muy bajado con lo que es la candidatura de CICIO-MG de La Rosa. Franklin lo está apoyando mil por mil. Se siente la mayoría de vallas y eso. Oíste, Ller, ya. ¿Quién nos habla? El camión. Hace Ller. ¿Quién que habla? Ller, Ller. Ller Rodríguez. Ller Rodríguez. ¿El Moreno qué? Voz autorizada de Franklin. Sí, es verdad. Y Gera es una voz autorizada. Oye, Gera, ¿cómo es Gera? ¿El Moreno qué? Frank, Gera, una pregunta. ¿Todo el equipo de Franklin está apoyando a CICIO? Mil por mil, mil por mil. Mil por mil. Lo dijo Gera. Todos estamos con CICIO y ahora tenemos que trabajar más unidos para que esa alcaldía siga y vuelve mejor que CICIO. Si tú notas el camión de Franklin está apurrado con timitas. Sí, eso me dijeron, que es lo que le ha apretado Franklin en el sitio. Lo que se embulle. Y también las pancartas y también las vallas y también los panes. Gera, dile a Franklin que me llame. Gracias por la información. De mañana.